La de la conciencia para despertar Y con sonido original No es para que aprendas, no se puede escuchar Que te aclaro en su creación Bueno, puedo disfrutar de lo que hay Y por favor de no bajar Porque va a no ser sin ti Por violencia te va A veces tu amor no es sin caer en tu guarda A veces ya que te escuchas y que va Entonces regas un fuerte que en todo cambio Gruap amuraba gota con님 Y por favor de no bajar Es un fuerte que en todo Banco Y con sonido original Y con sonido Dual Aguantar Y con sonido de una canción Música Y con sonido de una canción Es un fuerte que en todo dzisiaj Y con sonido de una canción Y con sonido de una canción Menos de una canción B 這個 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!